Los ciudadanos esperan resultados concretos por parte de los servidores públicos y tenemos la obligación de entregárselos. Ella es Margarita Cabello Blanco, uno de los peores ejemplos de cómo en Colombia se estructura un sistema de cargos estratégicos cuya misión pareciera no defender los intereses de los colombianos sino los de unos pequeños grupos específicos cercanos a ella y al poder, especialmente en la costa atlántica. Conocida por ser cuota de los Char y por su oposición férrea al presidente Petro y desde luego a algunos de sus funcionarios. Todo esto se puede deducir de los informes de RTBC y en particular de lo último que ocurrió en el caso de la ex ministra del gobierno Duque, Karen Abudinen, envuelta en el escándalo del robo de los 70 mil millones de quien se ha dicho que eran cercanas y que tenían muchas amistades en común. Me voy a referir a una pregunta que todos los colombianos se hacen los 70 mil millones de pesos no sólo me preocupa a los colombianos también nos preocupa a nosotros como ministerio y para eso ya iniciamos tres acciones administrativas a partir de lo que a nosotros nos corresponde. Con este vídeo publicado hace alrededor de tres años la entonces ministra de las tecnologías y comunicaciones Karen Abudinen quiso hacerle creer al país que a su ministerio recuperaría alrededor de 70 mil millones de pesos entregados como anticipo por el gobierno del entonces presidente Iván Duque a la empresa Centros Poblados para llevar internet a escuelas rurales de 16 departamentos del país en lugares alejados y remotos. Se requerirá a Centros Poblados para que haga la devolución de los 70 mil millones de pesos del anticipo. La empresa Centros Poblados resultó ser a partir de un entramado de corrupción cuyo propietario en la sombra era Emilio Tapia por la época de los hechos ya prisionero en la cárcel de la Picota por otros delitos de robo de dinero de obras públicas una fachada que incluso entregó garantías bancarias falsificadas para hacerse con el dinero sin que la ministra se diera por enterada de estos hechos. Estoy aquí para comunicar todas las medidas que hemos tomado para proteger el patrimonio público y asegurarme el cumplimiento de la meta de conectividad. Las decisiones anunciadas por Abudinen no sólo no se cumplieron sino que el dinero tampoco fue recuperado y la conectividad tampoco se instaló. Cientos de miles de niños se quedaron sin una herramienta fundamental para su formación como es el internet. La señora Abudinen había llegado al ministerio de las TIC después de haber sido gestora social y secretaria de educación de la alcaldía de Barranquilla en una de las tres administraciones del hoy otra vez alcalde Alejandro Char. También fue directora del bienestar familiar en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Siempre fue reconocida como cubota del llamado clan Char en los dos gobiernos donde trabajó. En estas horas más recientes a pesar de las evidencias de los procesos en su contra abiertos en la Contraloría General de la República y en la Fiscalía General de la Nación, la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco decidió archivar la investigación disciplinaria abierta en contra de la señora Abudinen. Desde Barranquilla también se conoce y reconoce a la procuradora Cabello Blanco como ficha del llamado clan Char. El hijo de la procuradora Alberto Mario Caparroso Cabello se convirtió en muy poco tiempo en un poderoso contratista de la capital del Atlántico siempre con la alcaldía de Alejandro Char y con alcaldes ligados a esta familia política del Caribe de Colombia. Pero el tema con la Procuraduría e incluso con la Fiscalía se pone cada vez más crítico porque hay demasiados hechos de corrupción que no se esclarecen y alertas del secretario de Transparencia que no responden y que muy probablemente terminen en más robos a los colombianos y así lo podemos deducir de las declaraciones de Andrés Hidárraga. Casos de corrupción que están bajo la lupa por eso hoy me acompaña el secretario de Transparencia Andrés Hidárraga. Bienvenido secretario a RTVC Noticias. Muchas gracias por la invitación. Secretario, yo inicio preguntándole y fue la alerta que usted emitió hace un par de días la denuncia de que casi 700 alertas para ser exactos, 695 habían llegado al despacho de la Procuraduría pero sólo 23 le habían contestado, le habían dado una respuesta. ¿Por qué y cuáles son estos temas? Efectivamente sí fue y eso es una situación que se presenta en la Procuraduría pero también en la Fiscalía y en las Contralorías. A la Fiscalía le hemos enviado 315 alertas de violación a la ley penal, es decir, presuntos delitos contra administración del Estado asociados a corrupción y desafortunadamente he tenido 13 respuestas. A la Contraloría 324 alertas y tan sólo 14 respuestas. Entonces estamos ante un panorama donde ni siquiera el Secretario de Transparencia le responden, entonces ¿qué le está pasando a la ciudadanía? Hemos venido alertando casos tan graves como el tema de Odebrecht donde un día solicité el desarchivo contra el señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y otros casos como la Alcaldía de Sicuco, un municipio al sur de Bolívar donde el alcalde adquiere una camioneta para sí mismo y a sí mismo se lo alquiló para que le prestara a él mismo el servicio de transporte público. O sea, tenemos una cantidad de situaciones de presunta corrupción pero la justicia la llamada a determinar qué pasa por el bien de los denunciados y por el bien de los denunciantes. Eso genera confianza o desconfianza cuando hay silencio pero sobre todo impunidad y permite cuando hay silencios como estos que los corruptos sigan cabalgando de manera libre por todo Colombia. ¿Cuáles de esas 23 respuestas qué temas abordan y de los que pasó de las 695 temas importantes que definitivamente no le hayan dado una respuesta? El universo que le he puesto en conocimiento a la procuraduría pasa por ejemplo una respuesta importante que nos dio cuando denunciamos a final del 2023 que en el municipio de purificación Tolima al parecer hay una responsabilidad del alcalde saliente que se perdieron 11 mil millones de pesos. Ya hay un fallo de primera instancia en contra del alcalde, estamos a las esperas del segundo pero es un caso donde hubo una respuesta importante y pronta por parte de la procuraduría. Pero tenemos otros casos donde desafortunadamente no tenemos ninguna respuesta y que nos preocupan. Estamos hablando por ejemplo el tema de la universidad metropolitana de Barranquilla, un caso que ya tiene detenidos, ya tiene capturas, sentencias y desafortunadamente no hay explicación para que tú veas que los fiscales determinen responsabilidades penales pero no haya responsabilidades por la pérdida de plata pública en materia disciplinaria. Entonces son de las cosas que nos preocupan y queremos y esperamos mantenemos la esperanza de que las autoridades pronto resuelvan. Pasemos ahora a la denuncia de la compra de la madera al clan del golfo para reconstruir providencia en el gobierno anterior. ¿Qué hallazgos han encontrado con este tema? Bueno encontramos una empresa que se llama Inaconsas, es una empresa que inició con un capital de tres millones de pesos, oígase bien, tres millones de pesos y desde el 2021 que inicia a contratar por menos de cuatro años termina en suma con un capital de más de cinco mil trescientos millones de pesos. ¿A qué se debe eso? Pues básicamente a que creció en menos de diez años mil setecientas setenta y un veces a través de la última compra que es la la que generó la denuncia del periódico del espectador, donde a través de un contrato de mil ochocientos millones de pesos se adquiere madera para la reconstrucción de San Andrés. ¿Qué vincula a esta empresa con grupos delincuenciales como el clan del golfo? Pues ya la propia investigación del espectador es la fiscalía la que tiene que determinar si efectivamente hay un entramado delincuencial detrás de esta empresa legalmente constituida, pero es un ejemplo que hemos venido denunciando desde la presidencia de la república. Hoy la corrupción no solamente son unas corbatas de unos contratos que se roban, estamos hablando de mafias que constituyen estructuras jurídicas como esta posiblemente que facilitan el lavado de activos, la toma de los contratos, la toma del edario público, de alcaldías enteras, de entidades enteras y detrás de eso ¿qué encontramos? Clan del Golfo, Clan de la Cortillera, contrabandistas, narcotraficantes, personas que trafican con migrantes, personas que hacen minería legal, personas que vienen haciendo por ejemplo tala ilegal por supuesto en la Amazonía, eso es lo que está detrás de la corrupción hoy y es nuestra principal preocupación. ¿Hay una situación parecida a la de Clan del Golfo con la madera? Tenemos alertas que no puedo enunciar acá porque están en investigación, pero la cordillera en el eje cafetero, los flacos por allá en el norte del valle, autodefensas gaitanistas en Chocó, otros casos que son conocidos por ejemplo en Inmaculada, en el valle del Cauca, se tomaron departamentos, secretarías enteras de municipios. Estamos hablando de otras estructuras que ya no son armadas pero que tienen incidencia por ejemplo a partir de mafias literalmente del contrabando. Eso lo ha venido sacando relativamente de manera reciente la prensa, pero estamos hablando de cómo un alias Pitufo, 40 años dedicado al narcotráfico, tiene en su control fiscales delegados ante la corte, jueces de la república, altos oficiales de la fuerza pública y por supuesto cooptadas personas al interior de las instituciones del Estado como la DIAN. Entonces eso es algo que se naturalizó. Se normalizó. Se normalizó y sacarlo es digamos la gran disputa que hoy tiene el gobierno nacional en materia de corrupción. Hablemos ahora sobre los OCAD Paz, ¿hay hallazgos sobre este tema? El director nacional de planeación hizo un anuncio acerca de alrededor de 12 billones de pesos que estaban enredados por cuenta de unas ejecuciones que estaban mal hechas. Pero ¿qué hemos encontrado? Una total opacidad en la ejecución de los recursos de la paz a través de qué? De figuras de regímenes especiales de contratación como los fondos mixtos. Entonces el fondo mixto Sierra Nevada está contratando recursos de regalías y senos de la paz, pero también ha ejecutado recursos de la paz, casi 600 mil recursos, millones de pesos de recursos de la paz y de regalías. Y entonces encontré, por ejemplo, que en Puerto Gaitán en el Meta contrató el fondo mixto Sierra Nevada a una consultoría y quien ejerce la supervisión sobre la consultoría, que es la interventoría, resulta que eran hermanos. ¿Cómo se controlan? Entonces, a través de esas figuras hay una falta de información. Este gobierno ha logrado por lo menos empezar a develar qué es lo que está detrás de la ejecución de los recursos de la paz. Hace dos meses detuve, por fortuna, una adición presupuestal que estaba por los 200 mil millones de pesos de distintos proyectos, muchos de los cuales advertí. Esos proyectos no tienen necesidad de adición, al punto que cuando efectivamente se echó para abajo la adición, a los ocho días se inauguraron las obras. Entonces, ¿a dónde iban a ir los recursos de la adición de esas vías que se iban a construir con recursos de la paz? Entonces, estamos tomando unas medidas muy importantes. Yo creo que es importante que la gente sepa, bueno, y la denuncia y qué más estamos haciendo. La próxima semana sacamos la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y vamos a obligar a que todas las personas que contraten recursos de regalías o de la paz tengan que publicar, por ejemplo, la información de la contratación en el portal de contratación pública. Hoy no pasa eso, porque es que le entregan los recursos a los entes territoriales a fondos mixtos, por ejemplo, o a contrataderos que llaman, y ellos contratan de manera privada y echan la decisión. Por eso hacían el festín. No se sabe qué pasa con la plata y eso ha pasado durante los últimos 10 años. Entonces, en esa medida estamos trabajando para revelar quién se quedó con la plata de las regalías y en los últimos seis años la plata de los recursos de la paz. Hablemos ahora de los retrasos y sobrecostos que pueden llegar a tener en obras como el Metro y Transmilenio. Nosotros le solicitamos oficialmente al señor alcalde, no nos ha respondido desafortunadamente hace un par de semanas, qué pasaba con los retrasos de las obras y eso en plata blanca cuánto le costaba más a los bogotanos. Porque a los bogotanos no solamente le preocupa, es el trancón, el retraso de la obra que en consecuencia nos lleva más tiempo en esos trancones tan inmensos en Bogotá, sino sobre todo cuánto nos va a costar de más. Entonces, estamos esperando que el alcalde nos pueda responder de manera profunda, en detalle, si están justificados esos sobrecostos. Porque donde la obra esté retrasada por culpa del contratista o por otros factores, los bogotanos no tenemos por qué pagarle un adicional. Y no puedo no preguntarle sobre los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ya empiezan a aparecer cosas como esta, del Clan del Golfo, Maderas, Reconstrucción de San Andrés. Tenemos alertas en Santander, de ejecución de recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en Valle del Cauca, en el Urabá. Estamos solicitándole, por ejemplo, a las corporaciones autónomas regionales que han contratado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo porque tenemos muchas alertas y esperamos poder develar pronto los responsables. Ahora hablemos sobre Pegasus. ¿Han encontrado alguna información, algún hallazgo? Eso está en manos de la Fiscalía. Hay informaciones cruzadas. Yo espero que la Fiscal General de la Nación pronto pueda tener algunos elementos de fondo. Lo claro es que Pegasus sí existe. Hoy la discusión ahora es que sancionaron a Colombia de este sistema, de esta alianza internacional que permitía acceder a información de inteligencia financiera. Está bien, pero es el costo de la verdad y así lo ha dicho el presidente de la República. Pero lo que no puede negar es que Pegasus sí se compró. Sí se compró en Israel, sí se pagó en efectivo y ahora nosotros sentimos que la responsabilidad, la tarea urgente es saber quién lo compró y dónde está. Y también esperamos las respuestas de las casi 700 alertas que le envió a la Procuraduría. Yo espero que con esa agilidad antes de que se vaya la Procuradora que cerró el expediente contra la exministra de la STIC, también lo haga con las 770 respuestas pendientes ante las alertas que le ha colocado la Secretaría de Transparencia a la señora Procuradora. Gracias, secretario, por este espacio de NRTVC Noticias y estaremos atentos al desarrollo de estas denuncias. Sin embargo, no todo es malo. Otro de los casos más sonados y que es de lejos el hecho de corrupción más grande en Latinoamérica es el caso Odebrecht, que tendrá un giro, ojalá para bien y que por fin caigan en Colombia las cabezas mayores de este entramado. Estas decisiones se tomaron luego de que se hiciera un nuevo análisis del estado actual del proceso de corrupción Odebrecht. La Fiscalía encontró que muchos de estos casos llevaban más de 18 meses estancados en los despachos judiciales sin que se tomaran decisiones de fondo y que en otros de los casos se estaba vinculando a procesos penales a personas que no tuvieron ninguna injerencia en los contratos y, por supuesto, en los delitos de corrupción con la brasilera Odebrecht. Además de esto, la Fiscalía General de la Nación está haciendo un recuento de lo que ha sucedido en este caso, ya que en la Fiscalía de Francisco Barbosa se anunció que se abrirían nuevos procesos de investigación por estos hechos de corrupción y que se vincularía a 55 personas a juicios. Lo que se sabe en este momento es que varias de estas personas fueron vinculadas equivocadamente a los procesos. En los últimos meses se ordenó hacer un análisis del avance y estado de los procesos que se adelantan en la Fiscalía por el entramado de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. Los resultados de ese análisis fueron preocupantes para la Fiscalía General de la Nación, pues evidenciaron que en muchos casos se están cometiendo irregularidades que violarían el debido proceso y otros derechos fundamentales, además que en otros casos los procesos llevaban dos años estancados. Por estas razones, la Fiscalía, por ejemplo, no acusará a siete personas que en los contratos ejecutados por Odebrecht en Colombia cumplían funciones técnicas o de logística, pero que nunca tuvieron relación con la celebración de los contratos y que fueron vinculados a los procesos equivocadamente. Además, se ordenó llamar a juicio a dos personas cuyos procesos estuvieron estancados por más de 18 meses en los despachos judiciales de la Fiscalía sin que se tomaran decisiones de fondo. Esta Fiscalía, que llegó hasta hace dos meses a este caso, pudo percibir que hubo un desorden, tal vez en la estructura de los hechos jurídicos de debates que se presentaron en ese escrito, pero esta delegada lo que hizo fue ordenarlos y corregirlos en su denominador. Tras determinar que el caso Odebrecht no tenía avances, se reestructuró el grupo a cargo de la investigación, del cual hacían parte 17 fiscales y se redireccionó el caso a cinco fiscales de alto nivel, que contarán con apoyo de cinco investigadores y cinco asistentes. El caso está conformado por más de 140 expedientes, compuestos por 60 procesos que están en curso. Cabe resaltar que por estos hechos se han proferido condenas en contra de por lo menos cinco personas, entre ellos Bernardo Miguel el Ñoño Elías, Otto Nicolás Bula, Roberto Prieto y otros altos exfuncionarios. Mientras que en etapa de acusación continúa el proceso en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga y se adelantan indagaciones por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo.